que decir, que al final no estoy tan mal y soy feliz, vivo sin ti, ya no siento el peso de la inquietud. Muy buenos días tengan todas y todos, aquí se inicia una nueva edición de La Cafetera en este día 11 de septiembre del año 2020, agradecer al Padre Sor, a la Madre Tierra que nos permiten poder comunicarnos con cada uno, con cada una de ustedes a través de La Cafetera que se transmite por esta radio Cimarrona, la radio que te acompaña, una radio de derecho, una radio comunitaria ciudadana que promueve los derechos a la comunicación, que promueve un periodismo de derechos en la República Dominicana, en la isla. Vamos a ver cómo estarán las condiciones climatológicas para el día de hoy, vamos de inmediato con el pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología. Iniciamos este día, indica meteorología, con un ambiente en las horas matutinas de nubes dispersas y precipitaciones escasas a nivel nacional. Sin embargo, después del mediodía, el viento del este-noreste aportará humedad que darán posibles a la ocurrencia de precipitaciones hacia la llanura costera del Atlántico, también para mañana sábado en el tiempo extendido que se trova por esta radio Cimarrona, una vaguada se localizará su eje sobre el territorio dominicano. Por consiguiente, tendremos hacia sectores focalizados, las regiones sureste, suroeste, la cordillera central principalmente, con un cielo medio nublado, anublado, con la ocurrencia de aguaceros locales tronadas y algunas ráfagas de viento en horas de la tarde. La ONAM está dándole seguimiento a varios disturbios y tormentas tropicales que están ubicados en el Atlántico. Temperatura para el día de hoy entre 31 y 33 grados Celsius, la máxima, con una mínima entre 23 y 25 grados Celsius. En resumen, el viento, los efectos locales y el acercamiento de una vaguada hacia el norte inducirán a la ocurrencia de nublados con posibles aguaceros locales y que estarían acompañado de tronadas hacia el interior del país en la tarde de hoy. Dos tormentas tropicales, se le da seguimiento y tres zonas de aguaceros están siendo vigiladas por la Oficina Nacional de Meteorología. Seguiremos con calor durante todo, todo el día. Hasta aquí el informe del tiempo en la cafetera. Vámonos con un poquito de música y en breve más informaciones. Yo buscaré otra piel que acariciar Yo buscaré otros ojos que contemplar Yo sé que es triste la verdad Te dejaré Ya no insistas que este amor No es como ayer Es que llegó el final Ya no hay razón Solo quedó un abismo En mi corazón En mi corazón No queda tiempo en el reloj Y es mejor reconocerlo Antes que un mal intento Es mejor decir adiós Y encontraré Otra vez la luna nueva de mis noches Y volaré Y volaré A un espacio donde no recordaré Tu frialdad Encontraré Un mundo de alidad Otra vez Yo volveré Yo volveré Yo volveré a inventar Otra ilusión Yo inventaré un milagro Tomaré otra dirección Encontraré la libertad Que se me escapó Y tendré Y tendré el amor de nuevo Pero en otro corazón Y encontraré Otra vez la luna nueva de mis noches Y volaré A un espacio donde no recordaré Volvemos a la cafetera Muchas gracias a todas Y todos por La sintonía Bueno Vamos con un resumen Amplio de Las informaciones Más importantes Al día de hoy El presidente Abinader Los crímenes Se están organizando Desde las cárceles De la república Nombramiento De allegado Genera disgusto Y desacuerdo Entre miembros Del PRM Violencia En las calles Dominicana Fruto del estrés Causado Por la cuarentena Y antes De la cuarentena Vamos Vamos a ser serios Vamos a ser serios Profesionales Y son los que están Hablando de esto A que nos digan Que se Que es posible Que eso se incremente Bien Pero antes Como decía María Teresa Cabrera La profesora Experta en educación Que Que decía Bueno Es que La crisis En el sistema Educativo Dominicano No es No ha sido Agurizado O no No El problema Que tenemos No es culpa Del coronavirus No, 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 no Es que antes Del coronavirus Teníamos Una situación Ahora Probablemente Se ha empeorado Y esto es también Lo que tenemos Hoy Los niveles de violencia Los crímenes Que se organizan Desde las cárceles Yo creo que Es que ese es serio Hay que ser serio El coronavirus No ha No es responsable De los crímenes De los delitos Y tampoco Del estrés Ni que está provocando Más violencia Porque hemos tenido Niveles altísimos De violencia En República Dominicana Antes del coronavirus Entonces No se le puede estar Llevando información A este pueblo De esa manera No puede ser Que se le esté Achacando al coronavirus Ahora Todos los problemas Que tiene esta República Bananera De ninguna manera De ninguna manera Ni tampoco Y este es peor Todavía Porque los medios De comunicación Con titulares Como este Del periódico Diario Libre Violencia en las calles Dominicanas Fruto de El estrés Causado por el coronavirus Es una pregunta Que se hace Pero la gente No va a entender Que es una pregunta Que se hace Aquí hay gente Que quiere Aprovechar Aprovechar Todos los momentos Y los espacios Que se le dan Para comenzar A crear teorías En torno A El tema Del coronavirus Hay que también Decir Que aquí Hay mucha gente Que ha muerto Si es verdad Que tenemos Que estamos llegando A cerca De los dos mil Muertos Productos Del coronavirus De Marzo A Septiembre No menos cierto Es que aquí Hemos tenido Por distintas Enfermedades Por Irresponsables De conductores En la carretera Acidentes de tránsito Y otras Enfermedades O O Riña ¿Cuántos son? ¿Cuántas son? Las mujeres Que se están asesinando Cada año En la República Dominicana ¿Verdad? Por eso Por ese Machismo Por esa violencia De género Que se ejerce Contra las mujeres Dos ciento y pico De mujeres Y usted Y usted comienza A A A sumar Todas las personas Que mueren Por cáncer Todas las personas Que mueren Por accidentes De tránsito Por incidentes En las calles En las calles Sin ningún Sin una gravedad Que pueda decir Que usted se va Se va A enfrentar Con otra persona Hasta Hasta que Que lleguen A asesinatos Entonces Usted comienza A sumar Y probablemente Estemos cerca De dos mil personas Que mueren Anualmente ¿Verdad? ¿Cuántos son Los dominicanos Que mueren Anualmente? Ese dato Sería interesante Para que lo comparemos Entonces Con el tema Del coronavirus Si No todo No todos Los problemas De República Dominicana Son Responsabilidad Del coronavirus No Vengamos ahora Con esas Irresponsabilidades No Vengamos con esas Irresponsabilidades Entonces Ahora bien ¿Usted quiere crear teorías De que el tema Del COVID-19 Ha incrementado Tal O cual problema? Evidentemente Que sí Que Que ahí tenemos Ahora mismo Con el tema De la educación Tenemos un gran reto Como iniciar El año escolar En medio De la pandemia Pero eso es algo Circunstancial Eso es circunstancial Esto no ha llegado No ha llegado Y tenemos que buscarle Una solución Entre todos Entre todos Los padres Las madres Y el estado Dominicano Porque La vida Debe continuar En medio De la pandemia La vida Debe de continuar Y Y entonces Pero eso no Eso es un problema Reitero Coyuntural Coyuntural De coyuntura Se nos ha presentado Este tema Y es posible Que Que el año que viene O seguimos con el tema Del coronavirus Que por lo menos Para los próximos dos años Vamos a tener Aunque baje Los niveles Y podamos Incluso Eh Estar Eh 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 Sin utilizar La mascarilla O O Con precaución Eh Eh Es posible que tengamos Hasta dos años Con este tema Podamos tener dos años Con este tema Eh Pero Puede venir O otra Alguna catástrofe Que ocurra Y que tengamos También Que Parcial O totalmente Eh Eh Suspender El año Escolar de manera Eh Definitiva O por un año Hasta que se recupere el país Por seis meses O Seguir con Las clases virtuales Siempre y cuando Eh Las condiciones Tecnológicas Así lo permitan Entonces No Es Correcto Que estemos Hablando de Achacarle Todos los problemas Al Coronavirus Ni tampoco Ni tampoco Que los crímenes Que todos Están organizando Desde las cárceles Si se organizan Desde las cárceles Porque hay complicidades Desde el estado que no ha podido Bloquear las señales telefónicas Hasta El tráfico De líneas telefónicas Y de aparatos celulares En las cárceles En las cárceles Y no solamente para Aparatos telefónicos Sino también Otros equipos ¿Verdad? Para localizar teléfonos Y para hacer diabluras Desde ahí Entonces Entonces Esto va más allá Eso es un entramado Que hay En las cárceles Por ejemplo Respondiendo Al comentario Que hizo El ciudadano presidente De la república Luis Abinadero Del que estamos Completamente de acuerdo Y él Y él lo ha Y él también Expresó Que Cuando se tenga La seguridad Necesaria Ahí Ahí En las cárceles No será Necesario ¿Verdad? Tener que estar bloqueando Cuando se cumplan Con todos los protocolos Carcelarios Pero usted Usted está Eh Preso Usted está preso Usted no tiene que tener Un celular Porque usted no puede estar Haciendo una vida Normal en la cárcel O Seminormal O En un 15% Normal Si usted quiere utilizar Computadoras Quiere interesar Si usted va A la biblioteca Y Y Su hora O 20 30 minutos Lo que dispongan las autoridades Y si quiere llamar a sus familiares En los teléfonos públicos Que se deben de instalar ahí Y que usted tenga libertad De dos o tres veces a la semana De poder comunicarse Con su familia O cada día No sé Hay una inversión ahí Que usted Usted Con varias monedas Usted se pueda comunicar Y que usted tenga un tiempo Para hablar con su familia Hablar con sus hijos Saber cómo están Cómo va a preguntar Sobre la escuela Esas son las cosas Las que usted Tiene que tener acceso A una llamada No es Para estar haciendo negocios Y además Que esas llamadas Estén siendo monitoreadas Entonces Por ahí va todo Es organizar el sistema penitenciario Y es organizar también Todo el tema De De cómo Se está Organizando La vida ciudadana Cómo la estamos organizando Y eso implica muchas cosas Implica Tolerancia Implica organizar El tema del tránsito En República Dominicana Implica muchas cosas Organizar la vida De los y las ciudadanas En Esta Media isla En esta isla completa ¿Verdad? ¿Verdad? Pero la parte que le toca A la A la República Dominicana Vámonos con un poquito de música Volvemos en breve Esta obsesión Siempre que despacio Para un nuevo amor Siempre Si el que llega Es mi superior Quítame Quítame esa idea De serle fiel Quítame el deseo De estar con él De serle fiel Déjame una mente Más ganas de volver Era verde Quítame este hombre De corazón Quítame mi cuerpo Tu reacción Anda Quítalo tú Anda Quítalo tú Corre con tus labios sobre el beso, llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú Quítame este hombre del corazón, quítame mi cuerpo, su sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Corre con tus labios sobre el beso, llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú Volvemos a la cafetera, muchas gracias a todas y todos Por permanecer en sintonía de este espacio informativo y musical Pasamos por la pena de uno tener que recibir noticias a veces tan trágicas Que trata de niños Vecinos de la familia del infante que fue encontrado muerto atado de una soga Aún no salen del asombro del conternado hecho ocurrido el pasado martes en la localidad de Alto del Jobo Del distrito municipal de Taveras en la Vega De acuerdo a lo relatado, Joan Manuel Polanco se encontraba solo jugando con en una mata de mango Y se enredó con una soga que le provocó la muerte por asfixia Los vecinos del lugar lo definieron como un infante travieso que le gustaba incursionar en los arbustos Que rodean la casa donde residía con su madre, Yasmin Polanco Y su otro y un hermanito de dos años Dicen quienes conocieron al niño, los entornos del niño Que le encantaba andar por el monte jugando y colaborando con los demás Él vivía metido en mi casa ayudándome con las vacas Con todo Juan Rosario, vecino de los familiares de niños Yo creo que en este caso las autoridades deberían de la policía y el ministerio público Investigar este trágico suceso en el entorno del menor de edad Para esclarecer si se trató de una muerte accidental o no Pero que se haya, si a él le gustaba, si es como dice, miren Los vecinos están diciendo que al niño le gustaba andar por el monte Que le gustaba estar con los vecinos agricultores Y que ayudaba, le gustaba andar con las vacas y todo esto Ese niño entonces había ya creado alguna destreza Alguna destreza habría este niño creado Para evitar entonces, ¿verdad? Para que ahora se pueda decir que él murió porque se enredó con una soga Bueno, pero todo esto tendrá que determinarlo La policía acompañada del ministerio público Que ya ha iniciado una investigación en este sentido Lo cierto es que era un bebecito Y esto es muy lamentable Sigue el tema de la conformación de la Junta Central Electoral Y se siguen dando los pasos El Senado inicia en el día de hoy la recepción de propuestas Para la integración de la Junta Central Electoral Aunque ayer un grupo político se adelantó Y presentó al PRMista Edi Olivares Como candidato a presidir ese organismo Mientras en la Junta Central Electoral se realiza Un levantamiento del trabajo realizado Entre los años 2016 y 2020 Con lo que se prepara para recibir a los nuevos integrantes La Comisión Especial del Senado Responsable de dirigir el proceso Informó que las propuestas de candidatura serán recibidas Hasta el lunes 21 de septiembre De manera presencial o en línea Para proceder a las evaluaciones Los postulantes deberán ser personas de respeto Y con una conducta intachable El presidente de la Asociación de Industria De la República Dominicana Circe Armand Se ha manifestado ayer Que la reestructuración debe ser completa Para que tenga una mayor independencia En la administración de los procesos Mientras que el diputado Gustavo Sánchez Advertió que elegir una Junta Es una prerrogativa del Senado Que lo controla el Partido Revolucionario Moderno Y le tocará a ese partido Llenar las expectativas De la sociedad El Partido Verde Que dirige un señor llamado Antolín Polanco Depositó ayer ante el Senado La solicitud de elección Para la presidencia de la Junta Central Electoral Del ex miembro de ese organismo Y ex procurador fiscal Edi Olivares Ortega La solicitud de Olivares Es la primera que se recibe Para estos fines Comprando voluntades Comprando partiditos Pero de hecho Presentar que un partido presente A Olivares En vez de hacerle bien Le hace mal Si es presentado Por urbanismo de la sociedad civil Pues eso es ya otra cosa Pero que lo presente un partido Parecería Que su partido no lo va ¿Verdad? O quieren estar buscando La mayor cantidad de avales Para que Olivares sea Miren Olivares es una persona Que está enferma de cáncer Eso no lo inhabilita Yo creo que Por el contrario Si no tuviera Todo lo que tiene detrás Que es un miembro Es un distinguido miembro Del partido revolucionario moderno Ya fue miembro Lo que iba a dar Olivares En la Junta Ya lo dio Siendo Miembro del partido revolucionario Dominicano O moderno Como se quiera Es decir Siendo un militante político Entonces Olivares Yo creo que Olivares Debería Dedicarse Si bien es cierto Que Eh Su enfermedad No lo inhabilita Debería dedicarse Al descanso Dedicarse A su familia Y Dedicarse Yo creo que A escribir Sobre su experiencia En la Junta A dar conferencias Posiblemente A dar clases Algunas Dos o tres Materias Materia electoral Escribir En ese sentido Y permitir Dar paso A otras personas Eso Eso es lo que Uno piensa En ese sentido Porque No hay No vemos nosotros Eh Eh Que Podría Eh Dedicarse A otras cosas Hoy se Cumplen Diecinueve años El atentado De las torres gemelas En Estados Unidos Y Muy lamentable Estos Estos hechos Eh En donde Murieron Una cantidad Eh Importante De personas Un gran daño Que se hizo A la humanidad Porque a partir de ahí Se desencadenó Muchísimos Acontecimientos Eh Que Hoy Estamos todavía Eh Sufriendo Eh Y Que Bueno Lamentablemente Es un Eh Eh Algo que todavía Estamos Eh Estamos Viviendo Eh Porque Eh Es un Es un hecho Que conmovió Como conmovió También El derrocamiento El 11 de septiembre De 1973 De Eh Salvador Allende En Chile Eh Es un Un hecho Que Que también Eh Cercenar La La democracia Como Como se hizo Con el derrocamiento Del presidente Eh Salvador Allende Es Es una Es también Es Es Colocarlo Como Atentado A la democracia Y que también Debe llenar A todo el mundo De indignación Por lo que se hizo En Chile Con El derrocamiento De De Allende Eh A propósito De Chile Un sismo De 6.3 Eh Remenió Esta madrugada Al norte De ese país No se han reportado Eh Daños Eh En Chile Por este Eh Este día Este terremoto Imaginémonos Que hubiese sido Eh Acá Eh Que hubiésemos Eh Eh Tenido Que cantidad De 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 muerte Eh Y de destrucciones En este país ¿Mhm? Pues así son las cosas Chile está acostumbrado A Eh Vivir este tipo De Eh Situaciones Porque Eh Está en un En un En un espacio Donde Constantemente Se dan Eh Estos fenómenos De Estos remeniones De Eh ¿Verdad? Por su ubicación Hoy Se van a producir Manifestaciones En En el 47 Aniversario Del golpe de estado Del 11 de septiembre Agrupaciones ligadas A la defensa De derechos humanos Y partidos políticos Tienen Eh Agendada Para este viernes Una serie de homenajes Que se extenderán Durante Gran parte De la jornada En medio del coronavirus Este viernes Se cumple El 47 Aniversario Del golpe de estado Del 11 de septiembre De 1973 Y diferentes Agrupaciones ligadas A los partidos políticos A A los detenidos Y desaparecidos Han convocado En Chile Para las 10 de la mañana El partido comunista Encabezado Por su presidente Guillermo Taylor Eh Parlamentarios Dirigentes políticos Y sociales Rendirán un homenaje En El Acceso a la moneda De la calle Moran De 80 A los caídos Y pondrán Ofrendas florales En Eh El monumento Al presidente Salvador Allende Media hora Más tarde Desde la plaza Los héroes Iniciarán Una marcha En dirección Al memorial Del detenido Desaparecido Y ejecutado Político En el cementerio General Participarán Distintas Organizaciones Sociales Y derechos humanos Como la coordinadora Del 8M Y la agrupación De familiares De los ejecutados Políticos Y así Una serie De manifestaciones Que se van A realizar En el día De hoy Recordando El golpe De estado Eh Una de las actividades También importantísimas A las 5 De la tarde Bajo el eslogan Iluminemos Chile Con verdad Y justicia La coordinadora Feminista 8M Ha convocado Una gran manifestación En la plaza Eh Baquedano Y a la A las 6 En el museo De memoria De los derechos Humanos Lanzará Eh El epistolario De la memoria Una experiencia Virtual Que unirá Generaciones A través De cartas Escritas Por nietos Y nietas De abuelos Víctimas De la dictadura La que serán Leídas Por actores Y actrices Convocados En el teatro La memoria Bueno Son muchas Son muchas Las actividades Que se realizarán Que se están realizando Desde hoy En Chile Recordando El 47 Aniversario De Eh El golpe de estado Contra El Presidente Salvador Allende En Chile Entonces Es importante Este También Que podamos Nosotros Mañana En Trovando Vamos a tener Canciones Por supuesto Dedicadas A la memoria Del presidente Allende Dedicada Al pueblo Chileno Mañana En Trovando Dedicamos Dedicamos Una parte Importante Del espacio A recordar A recordar La memoria Del presidente Salvador Allende Y de todos Los caídos Todos los asesinados Todos los desaparecidos En este 47 Aniversario Muchas gracias A todos y todas Por la sintonía Eh El próximo lunes Volveremos a encontrarnos En una nueva edición De la cafetera Que pasen Todos y todas Feliz Resto Del día Que soledad Tan sola Te inunda En el momento En que tus Personales Amigos De la vida Y de la muerte Te rodeaban Que manera De alzarse En un abrazo El odio La traición La muerte El lodo Lo que constituyó Tu pensamiento Ha muerto Todo Que vida quemada Que esperanza Muerta Que vuelta A la nada Que fin Un cielo Partido Una estrella Rota Rodaban Por dentro De ti Llegó este Momento No hay más Nada Te viste Empuñando Un fusil Volaban Lejos Tu pensamiento Justo así El tiempo De mensajes De lealtades De hacer Que daba Darse todo Al ejemplo Y en poco tiempo Una nueva estrella Armada Hacer Que manera De quedarse Tan grabada Tu figura Ordenando Nacer Los que te vieron Oyeron Decir Ya no te olvidas Lindaste con dos ríos Y ayacucho Como un libertador En Chacabuco Los andes Que miraron Crecerte Te simbolizas Partías el aire Saltaban Las piedras Surgías Perfecto De allí Jamás Un pensamiento De pluma Y palabra De vino En tan fuerte Alí Cesó por un momento La existencia Morías Comenzando A vivir Volaba Lejos Tu pensamiento Justo así El tiempo De mensajes De lealtades De hacer Que daba Darse todo Al ejemplo Y en poco tiempo Una nueva estrella Armar A ser Merced De 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 Der Al De Der struct